Fue una experiencia muy buena, le doy la gracia a Dios por siempre donde él me pone. Fueron unos años muy buenos, me gané el cariño de una de las mujeres de la universidad. Fui capitán de mi equipo por cuatro años y nada, orgulloso de representar a mi patria y a mi país, donde quiera que vaya. Yo podía meter cero y cero y si hubiéramos ganado todo, estuviera mucho más feliz. A mi la estadística no me llena los ojos, lo que me llena los ojos es ganar. Y me dolió mucho, me dolió mucho, pero hubo muchas personas que me decían que yo lo hice bien, pero no estaba muy conforme de que perdimos y que teníamos uno de los mejores equipos del país. Individualmente, yo estaba muy feliz, estaba muy feliz de lo que hice, muy feliz de que Dios me bendijo con un juego así, pero al final de todo, estaba con gente del Salón de la Fama, me puso muy orgulloso de ser el único con 20-25 asistencias y estar en el quinto de 20-20. Fueron cosas que de verdad me tocaron el corazón y porque puse mucho trabajo en el verano. Y sobre mi decisión, sobre el futuro mío a partir de este momento, yo voy a entrar a la NBA, que entro automáticamente y voy a el 2 de abril o el 3 de abril, aviso con qué agencia firmé. La NBA, ahora me estoy enfocando mucho en eso. Estoy dando, cada vez que pongo mi dedicación en algo, eso lo logro y eso es lo que estoy pensando hacer. No, porque yo soy un muchacho muy positivo, tú me entiendes. Entonces, aunque fuera a la Liga de Desarrollo, a que fuera a Europa, a que fuera, me sentiría orgulloso de representar la patria porque, dime, un muchacho de Dominicana, de Jaina, nunca se imaginó dónde está ahora. Entonces, cualquier cosa me siento orgulloso de lo que hago. Una cosa de la que le puedo decir, yo nunca le voy a decir que no a mi país. Siempre voy a dar la dedicación y si tengo la oportunidad de siempre jugar, voy a jugar. Pero eso no depende solo de mí, depende de que me den la oportunidad de venir al país y representar a mi patria. Si no me la dan la oportunidad en tercera, si no me la dan en la cuarta, como quieras, yo voy a seguir apoyando a los muchachos. Pero si me dan la oportunidad de jugar la 2, tú me vas a ir aquí por mucho tiempo. Como te digo, yo soy un jugador que la gente me conoce como el mejor reportero de Estados Unidos en el college. Y hubo cosas que mucha gente no sabe de mí. Yo no jugaba hasta el tiempo 5. Yo pongo la bola en el piso, la tiro. Lo que pasa es que yo soy un jugador que juega con el sistema, el sistema del entrenador. Entonces, si el entrenador me dice, tú tienes que hacer esto porque tú vas a ser uno de los mejores personas del país. Y eso fue lo que él cumplió cuando me lo dijo y por lo que hice. Creo que yo siempre voy a ser ese tipo de jugador del sistema, de lo que el entrenador me diga que haga. Si tú me dices que voy a comenzar a tirar tiros de tres donde el sistema no es así, tú nunca vas a durar mucho en un equipo así. Yo estoy entrenando desde mi primer año en la universidad, siempre no dejo de entrenar los dribleos, los tiros. Siempre me mantengo en buena forma en eso y sé que le voy a dar una impresión a muchas personas que creen que no lo sé hacer. Tengo muchas sorpresas. Estoy trabajando muy duro. Tengo trainers que me están dando mucha práctica en eso porque tú sabes que la anilla de tres de la NSWA es más corta que la de la NBA. O sea, yo siempre me mantengo practicando y dribleando y haciendo todo lo que un gala hace. Siempre practico con los gales. La práctica de la escuela nunca practiqué con la gente grande porque como quien dice, ellos sé todo lo que hace un grande. Y sigo ahí dando todo por mí. Sé que le voy a dar mucha impresión a gente que creen que no puede hacer muchas cosas. Bien, hay muchos niños que me ven ahora, me admiran por lo que yo hago, por la persona que yo soy. Pero no solo es jugar baloncet, también el tipo de persona que tú eres, la disciplina y el comportamiento. Esas son cosas que son principales. Y la dedicación. Cuando tú eres un muchacho que cuando sales de la práctica, antes de la práctica y cuando sales de la práctica, sigue practicando porque tú quieres llegar. Y eso es lo que yo hago y siempre lo sigo haciendo porque ya estoy acostumbrado. Entonces, si la práctica comienza a la 3, se termina a la 6, yo vuelvo a la 9 y me voy a la 12. Entonces, es la dedicación y el comportamiento y la disciplina. Ah, mira, hay muchos equipos. Esa fue una buena pregunta porque hay muchos equipos que te quieren. Yo no sé si tú me entiendas. Que te quieren pero no te necesitan. Hay muchos equipos que te quieren pero te necesitan. Entonces, tú nunca vas a decidir. Si, un ejemplo, hay un equipo que tiene todo lo grande, ¿por qué practicar con ese equipo si tiene todo lo grande? Entonces, hay muchos equipos, como tú dijiste, Atlanta. Son muchos equipos que yo podía encajar bien. Y sería orgullosamente ir a cualquier equipo. No tengo preferencia. Todos los equipos son buenos. Todos los equipos tienen muy buena programación, muy buen presidente, muy buenas cosas así. Y donde yo quiera jugar, yo lo que quiero es jugar, no quiero sentarme y malgatar mi talento. Cuando tú quieres progresar, tú nunca te tienes que olvidar de lo que tú haces mejor. Tú nada más le agregas, como un ejemplo, el arroz. Tú le agregas un chín de carne y un chín de habichuelas. Pero tú nunca tienes que dejar de comer el arroz. No sé si me entiendes. Lo que te quiero decir es que nunca me voy a olvidar de que yo soy un rebotero. Que yo sé jugar de pala, que yo sé hacer muchos movimientos. Pero a mi juego también, muchas veces tú me vas a ver ahora dribleando y tirando muchos tiros de tres. Porque lo estoy trabajando y creo que me va a resoltar en mi carrera. Si Dios quiere la carrera, yo voy a comenzar cuando tenga 35 y ya cuando la pierna no me agarre. Estudié criminología y negocio. Son unas cosas que siempre quise hacer. Y me dieron la oportunidad que yo la estudie. Porque cuando tú estás jugando balonceto, no son muchas las carreras que te dejan estudiar. Teología, tú puedes ser abogado, tú puedes trabajar en el FBI, detectives. Y negocio, business, todo el mundo sabe lo que es. Creo que una leyenda, una leyenda que yo admiré. Me hablaron mucho desde que yo estoy chiquito. Y Frank Pratt siempre tuvo en todos los corazones a los niños porque siempre hablaban de él. Yo le tengo un respeto que yo creo que nadie se imagina aquí en esta. Y estoy, quiero verlo, quiero darle la gracia. Porque siempre es un ejemplo para todo y muy orgulloso que estoy de él.